Eh... Megadolodon otra vez aquí atrás Da igual, da igual, dejadlo ¿Quién no tiene el azul? ¿Alguno de vosotros no tiene...? ¿Pero alguno de vosotros no tiene el elogio del azul? ¡Que lo dejes! ¡Es Alfredo! ¡Hola, pequeño! ¿Qué tal estás? ¡Que lo dejes! ¡Loco, eres tonto, tío! Tú sigue, tú sigue Que vas a... vas a... a circular el barco, tú ¡Pequeño! Me da esto el pequeño, locovonedo ¡Vamos a partir el culo! Tira la ancla Pues... vosotros vayas... Vosotros veréis Yo no voy a hacer nada Aviso ¿Pero quieres dispararle, pedazo de sus, normal? Yo no, si es mi... Si es mi Alfredo ¿Pero tú que eres de Pac-Man? ¡Dispárale! Que yo soy de... Ya te he olvidado de que no te le hago daño Adiós, va a tomar por el saco Me ha tirado nao... a dios Toma tu Alfredo, Toma tu Alfredo de los cojones No, porque mira, no me come Suso, sabía que soy yo No vale Ya he visto, a mí no me has querido hacer daño Me quería salvar de vosotros Porque estos paseros sois los malos ¡Cabrones! ¡Ay, jodecito, mi Alfredo! ¡Cuál saco! ¡Dejadlo, hombre, a mi Alfredito! Y ya verás como va a hundir el barco No reparen en medio, solo hasta abajo Pobre Alfredo Mira a tu Alfredo, que hostias se está llevando ¡Alfredo! Para abajo Pequeñito ¿A dónde está? Oigan, que hay otro barco enfrente de nosotros Te veo, Alfredo, te veo, pequeñito Esto es una locente ¡Mételos! ¡Mételos! ¡Viene! ¡Oh, fuck! ¡Sal de la madre! ¿Nicol está reparando? ¡Sí, sí! ¿Me he reparado? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ara, ahora ya! ¡Yo ya si eso! ¡Ara si eso ya! ¡Sí! ¡Sí, mira! ¡Entra! ¡Entra! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Nicol! ¡Sus normal! ¡Entra en el Camerino Este! ¡Dónde la misión! ¡Nicol! ¿Quieres estar reparando ya por tu padre? ¡Entra! ¡Entra! ¡Tú entra! ¡Nicol! ¡Sincópata! ¡Nicol! ¡No es que no va a hundir! ¡De verdad! ¡Repara! ¡Es un normal! ¡¿Que hundir?! ¡¿Que hundir?! ¡¿Que hundir?! ¡¿Que hundir?! ¡¿Que hundir?! ¡¿Que hundir?! ¿Voy otro ravi que dio pelea?! ¡No sabe! ¡Pero Nicole es Aquaman en verdad! ¡Si! ¡Pero! ¡No lo controla! ¡Es que si vienes como estoy te descubrirías! ¿Dónde estás? ¡¿Dónde estás?! ¡Está tumbado en la cama haciendo ahí como...! ¡¿Lo ves?! ¡Está tocando ser Toto! ¡Vale! ¡Estoy durmiendo! ¡Viene! ¡Mientras que matéis a mi mascotita! ¡No! ¡Le hemos esquivado el ataque! ¡Si! ¡Es que se ha tragado! ¡Una cuanta...! ¡In balas! ¡In de! ¡In de! ¡In! ¡In! ¡In de fase! ¡In Alfredo! ¡Ya vale en dos! ¡Ley! ¡Alfredo! ¡No me muerdas! ¡Te veo! ¡Alfredo, te veo! Tu alfredo lo está gozando como una perra ¡Eh, eh, eh! Oye, aquí abajo hay que reparar como un poseso Nicole, ¿qué estás haciendo? Que ha colado un montón de agua Está quitando las tablas ¿Te imaginas? Estoy durmiendo Vosotros habéis querido pelea ¡Pelea! ¡Pobre Alfredo! ¡Pobre Alfredo! ¡Pobre Alfredo! ¡Mi bebecito! ¡Ah, cabrón! ¡Mi bebecito! ¡Alfredo, vete! ¡Por favor, vete! Mira lo que le hago a tu puto Alfredo ¡Corre! ¡Vete, Alfredo! ¡Ay, mi bebecito! ¡Ay, mi bebecito! ¡Alfredo, Alfredo, Alfredo! ¡Alfredo, Alfredo! ¡Vete, corre! ¡Huye! ¡Huye de estos puntos! ¡Sí, sí! ¡Vete, vete! No, cada vez que se va... ¡Suelta la mordida! Bueno, me toca dentro Ahí tome segura, chaval ¡INA, ALFREDO! ¡HUYE! ¡Pobre Alfredo! ¡Pobre Tito! ¡Pero qué está sufriendo! Y nosotros no ¡No! ¡Ah! ¡Vosotros no Nicol, hay veces en la vida que me das miedo, sinceramente Awww, mirad ni a vosotros que estáis matando a mi mascota Viene Listo, lo matamos Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? WTF? Me salió disparado WTF? ¿Vosotros también? Si WTF? Me tiramos al agua WTF? WTF? Yo sigo en el barco No puedo subir en el barco Pero me... Estoy... Yo tampoco puedo subir en el barco Eh, el barco se ha quedado buleado, eh Ah no, ahora he subido y subió Eh, pero como que te echa Me han lanzado fuera del mapa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La venga, el chale Alfredo, eh No va, estos tontos Mira Alfredo, eh Alucinado contra vosotros, hijo de puta Ya, pero ¿y ahora? Alfredo ya se convirtió en tesoro Sí Venga, venga, a ver Vamos al barco, a ver si con la sirena He hecho el salto a la rana este de las piedrecitas en el estanque, pero así todo el mapa, ¿sabes? Hemos pulido y mejorado el fuego hasta que no existan bugs Ya, ya, ya Ahora, ahora ya si eso ya va Ahora ya si eso ya va Ahora ya si eso ya va Ah, Dios mío Ya, ese hombre va a tener el pobre destroza las mandíbulas Ya, ese hombre va a tener el pobre destroza las mandíbulas No hay nada Los hijos de Alfredo me han matado Ya, ya De la bomba de nosotros Maia, yo los sangre, eh ¿Cómo es eso? ¿Alguno más? Bueno, profete Vaya mierda que nos ha dado Alfredo, me cago en todo Subir velas, chavales Claro, porque sois malos Mira Pues os hago caca Subir velas